Muchas gracias compañeros de Estudios, ubicados desde la zona del Mercado Belén, bodegas y lugares colindantes. Y en esta mañana me acompaña el señor Donadín Fuentes, quien es de orden público de la Alcaldía Municipal. Y es que esta mañana se ejecutan diferentes operativos en este sector. Ahí como dicen, unos a la bulla y otros a la cabulla. Hay personas que queremos realizar nuestras compras navideñas siempre resguardados con la seguridad. Y es por esa la razón los operativos. Donadín, ¿en qué van encaminados estos operativos? Y si ya hay resultados, ¿cuáles son los hallazgos? Muy buenos días. Muy buenos días y muchas gracias por la entrevista a HCH. En efecto, dándole continuidad al programa de Navidad Segura. Nos hemos enfocado este día en el Mercado Zonal Belén, tanto fuera como dentro. Son tres objetivos, dar seguridad, detectar si hay productos elaborados a base de pólvora para que no sea eso. Y bueno, pues hemos encontrado bastante receptividad. Andamos acompañando a la Policía Municipal de Migración, de Fusina y de las mismas asociaciones. ¿Cuáles han sido los resultados? ¿Quién ha encontrado? Pues fíjese que, bueno, pólvora no hemos encontrado absolutamente nada. Estamos reordenando a las personas, ¿verdad? Porque estaban prácticamente en la calle, como usted puede ver. Estamos reordenando las diferentes avenidas, las diferentes calles, diferentes puestos de verduras, de frutas, etc. ¿Verdad? Para que todo sea, que quede en orden y las personas que visiten estos mercados lo hagan en forma correcta, en forma pasiva y en forma segura. ¿Cuánto tiempo, Don Adín, se va a realizar este operativo en este mercado? Y si ya hay programaciones para los demás, ya sabemos que está el Colón, el San Isidro, entre otros. Desde luego. Empezamos ayer lunes en el Mercado Los Dolores. Hoy lo hacemos aquí en el Mercado Zonal Belén. Después lo dirigimos a Perisur, después pasamos a Caleapa, la isla, parte del Mercado Álvarez, Colón, San Isidro y San Pablo. Muchas gracias, Don Adín. Y nos acercamos también porque es importante también hablar sobre los precios, principalmente los productos de temporada. Se había hablado que había un incremento en cuanto a la manzana y la uva. ¿Cómo se manejan los precios en esta bodega, Rafa? Buen día. No, se mantiene el precio de la manzana, estaba a 9.20, 9.50 la caja y esperamos que no vaya a aumentar porque no creo, hay bastante uva y manzana dentro del mercado. Igual las carnes se mantiene el precio, 63 lempiras la carne de res y la carne de cerdo 50 lempiras. Quiero decirles también que este reordenamiento que estamos haciendo aquí en el Mercado Zonal Belén viene a beneficiar a todos los clientes que van a comprar esta temporada navideña. Recuerde que estamos a 8 días de la Nochebuena y esperamos tener un flujo de personas entre 30, 35 mil personas ya a partir de mañana, mañana jueves. Y por lo tanto estamos haciendo los operativos y la seguridad más que todo aquí en el Mercado Zonal Belén, 100% seguro. Contamos con la policía municipal, la policía militar y también la policía nacional que está apoyándolos y los guardias de seguridad privado que tenemos nosotros aquí dentro del mercado. Y diciéndole a los clientes que aprovechen que aquí tenemos ropa, calzado, tenemos lo que es todo lo que es la cena de la Nochebuena. Y desde luego buen ambiente y 200 unidades de buses interurbanos que los visitan de diferentes municipios y diferentes departamentos de alrededor de lo que es Francisco Morazán. ¿La hoja del tamal? También tenemos la hoja del tamal con el que se amarra también, el paquetito entre 15, 20 lempiras. Aquí hay de todo, como le digo, hay dulce para las torrejas, hay rosquías, aquí hay de todo. Vengan al Zonal Belén que aquí no busquen otro lugar que aquí lo van a encontrar todos. Muchas gracias y sí me gustaría dialogar también con los emprendedores ubicados en estos lugares. Bueno, le tiene un poquito miedo a la cámara. Seguridad permanente en el sector del Zonal Belén. Compañeros, los operativos se van a realizar en los diferentes mercados de Comayabuela, también de Tegucigalpa. Así que usted ya lo sabe, tranquilamente puede realizar sus compras navideñas. Junto a Luis Fiayos, regresamos con ustedes a los estudios. Buen día. Gracias.